vamos a comenzar mis queridos amigos mis queridos traders esta sesión de la tarde especial inauguramos una nueva sección muy interesante divertida vamos a aprender un montón vamos a hablar de las burbujas y las crisis financieras vamos a hacer análisis de las burbujas de las crisis financieras y muchas cosas más de las euforias de las locuras colectivas y muchas cosas más que estoy seguro que os van a encantar mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic 1000 el broker de confianza que patrocina estas sesiones y sin más dilación vamos a comenzar lo primero compartir la publicación tenemos 45 50 minutos voy a compartir la publicación qué ilusión me hace empezar esta nueva serie y ahora os comento bien voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading bien la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones voy a saludar a mi familia trader antes de comenzar y introduciros a este maravilloso mundo de las burbujas bienvenidos alberto casimiro fernando kiko orlando miguel juan nani juan fernando buenas qué emoción la hora cero ya empezamos hola rosalba pepe pablo mario alex steven buena vibra para vos hello hugo hola juan buen día carlos yo digo la frase del día te da miedo perder pero no te da miedo salirte de tu plan de trading muy buena frase me gusta es para ponérsela ahí eso es lo que te tiene que dar miedo salir de tu plan de trading hola alex alejandro edgar mario rafa guten tag pp hola camilo mauricio julius hablamos de la burbuja de las puntocom del sector inmobiliario del 2008 la de los tulipanes bitcoin nada de eso fernando mucho más allá buenas tardes andrés desde la sucursal del cielo hay otras burbujas que crean crisis matrimoniales the best gracias sebastián un abrazo fuerte hola desde bolivia david te lo devuelvo desde españa sebastián jonathan julius bienvenidos tenía muchas ganas de empezar esta serie en parte y en gran parte motivada por este maravilloso libro de mi queridísimo trader y autor antonio sae del castillo tratado sobre euforias y crisis financieras corrupción de gobiernos un siglo de historia este libro es totalmente recomendado tratado sobre euforias y crisis financieras lo recomendé el día que hice un webinar me acuerdo sobre libros mis libros favoritos de trading la edición es espectacular esto es como tienen que ser los libros los libros de trading tienen que ser así una edición espectacular más de 650 páginas sin contar el índice este libro que me encanta y os recomiendo es lo que en gran parte me ha motivado a empezar esta serie dejaré ahora los datos aquí tengo todos los datos ahí los he puesto pero quería haceros el unboxing del libro que lo veáis aquí que lo tengo aquí físicamente y en parte este libro y este autor que es español antonio saez del castillo es uno de los primeros traders en españa ya es un señor mayor él usa elliot wave y líneas de tendencia que a mí me da igual pero es un tío muy listo muy bueno ahora lo miramos sebastián antes de empezar qué susto para los que estábamos en venta si yo sigo mi plan como dice fernando si ha roto el último fibo estoy fuera ahora lo miramos bien os lo recomiendo encarecidamente miramos eso y ahora os presento el libro si queréis que lo tengo ahí puesto bien me ha sacado ya del mercado mi corto de pa un dólar ya que me habéis preguntado no tengo ningún problema lo tengo aquí para que lo veáis estoy fuera es lo que hay el último fibo lo ha roto y yo sigo mi plan con disciplina puede seguir bajando pero ha roto ahí ese fibo del 31 60 he ido añadiendo cortos esto es un ejemplo clarísimo para que veáis cómo se puede cuando se identifica se van añadiendo cortos dejas correr y te pones a favor del movimiento mi take profit estaba un poco más abajo sigo teniendo expectativa bajista darme un momento que me falta una herramienta que tengo por aquí que no está puesta te deseo mucha suerte santi que está en venta en euro y en oro a ver si funciona un segundo porque hay una tengo una herramienta aquí que debería de hacer zoom está cargando vale bien podéis ver esas ventas y dejar correr y a veces te sorprende otras veces no vas haciendo trelin stop este es un tipo de manera de operar a mí me gusta operar así a ver ahí está ahí está fijaros las ventas en los retrocesos en los descuentos pues te dan unas zonas muy buenas ha habido una noticia yo no sé si va a continuar al alza o no entonces como no soy adivino pues tengo que cerrar es lo que hay cuando pueda volver a añadir un trade que empecé la semana pasada entre un poquillo fuerte tampoco mucho una operación un poco de trabajo y una operación te puede dar un beneficio interesante de trabajo que hay gente que se pasa un mes trabajando para conseguir eso pues eso es lo que a mí del trading me fascina esa libertad de poder generar un beneficio muy bueno con una operación con dos con cien tener tu libertad saber identificar eso y poder sacar ese beneficio en tres días de trabajo o sea es algo fantástico se puede hacer también pierdo muchas operaciones obviamente pero ésta me ha pagado y estoy muy contento y lo voy a seguir lo voy a compartir con vosotros para motivaros bien volvemos al tema que no se nos trae hoy como he dicho esta sesión ha sido motivada lo pongo aquí ya en texto en gran parte por el trabajo de antonio sade del castillo y su libro tratado sobre euforias y crisis financieras publicado en 2011 por su propia editorial vale él tiene una pequeña empresa que es la editorial gesmo basa gestión moderna de valores sociedad anónima es uno de los primeros uno de los primeros traders en españa lleva muchos años le mando un saludo desde aquí con todo mi cariño si algún día ve este vídeo imagino que estará ya retirado pero le mandamos un saludoso cariño y gracias por escribir este libro y voy a empezar leyendo la dedicatoria y empezamos al lío al fregado directamente porque os va a encantar que ha metido aquí antonio en este tocho voy a hablar de muchas cosas del libro pero hay otras cosas que no obviamente no va a ser como entren en la zona una lectura porque son 600 páginas eso lo primero pero os va a gustar y os voy a leer cosas aquí por por semanas cuántas operaciones haces en promedio pues no lo sé de media en una semana puedo hacer entre 2 y 30 operaciones depende esta semana por ejemplo hecho poquitas la semana pasada esto entre el viernes me parece entré aquí ayer el 4 llevo tres trades pero es la misma idea no bien buena suerte alejandro que dice que está atacando un ataque en venta al euro dólar ahora parece que está apretando parece que está apretando a la baja pero chicos abrir un poco la mente porque lo que quiero hoy es enseñaros sobre esto las euforias y las crisis financieras y ya para terminar lo del corto para ponernos un ejemplo si yo aquí me obceco pase lo que pase psicología si yo me obceco y sigo subo el stop luego esto se puede dar la vuelta completamente y me puede cerrar aquí otra vez plano si le dejo si también tengo que dejar decir bueno pues me dejo esto en la mesa no me importa dejarme 40 pips en la mesa por la opción y la probabilidad de que siga bajando es decir tienes que estar contento con este cierre a todos nos gustaría cerrar en el mínimo pero claro yo sé que eso es el mínimo cuando ya se ha dado la vuelta entonces hay que ser realistas disciplinados y aunque veamos el dinero este trade en un momento iba ganando 1500 he cerrado más 960 podría pensar 930 me dejado algo en la mesa no porque a lo mejor hubiera continuado la baja bien el futuro no está escrito chicos venga vamos a empezar cuál es mi objetivo hoy vamos a analizar en el aspecto técnico porque esto va a ser una serie que voy a repetir más veces vamos a analizar en el aspecto técnico psicológico fundamental y político además de social el proceso de las burbujas veremos ejemplos de burbujas pasadas no de las más importantes sino porque como ha dicho fernando la tulip manía el bitcoin 2008 veremos muchas burbujas de muchas épocas obviamente las épocas de crisis es cuando caen muchas cosas pero vamos a analizar el por qué veremos muchos activos bonos bolsa futuros divisas lo que lo que podamos analizaremos en profundidad la mentalidad de la masa que esto para mí es algo que es bastante importante creo que es un poco la clave de esta serie boa tarde gabriel bienvenido y por qué el objetivo es aprender a identificar estos sucesos en el futuro y sacar provecho la historia está para aprender de ella si no estamos estamos anegados a repetirla siempre repetir la misma historia ese es el problema que la gente no se acuerda de la burbuja anterior de la euforia anterior y vuelve a repetir los mismos errores una y otra vez pues dice si hoy hablas de las burbujas y euforias en mi región existe una burbuja inmobiliaria y lo triste es que pocas personas lo ven y creo que es algo que pasa con las burbujas no las miras pues sólo te puedo decir una cosa espero que después de estas sesiones estés en mejores condiciones de aprovecharte de esas burbujas atención también porque las burbujas y las euforias pueden hacernos ganar mucho dinero muy rápido pero también nos pueden hacer perder mucho dinero muy rápido vale voy a leer la dedicatoria que antonio saez escribió en el en su libro porque me gusta dice esta es de antonio pero la leo a todos aquellos que no quieran ser pueblos ni hijos del estado programación control y guía del rebaño son unos pocos los que elaboran la propaganda con la que manipulan las mentes de los individuos y conforman los comportamientos sociales de las masas a través de los medios la propaganda se apodera de la mente instala la idea que conviene construye la nueva conciencia irracional y pregunta al final cuántos votaron la constitución española y la europea sin conocer el contenido y ahí lo deja para que veáis el material como empieza antonio bien esta es su dedicatoria que leo que me gusta mucho sobre todo la parte de los medios y la propaganda instala la idea que conviene y construye la nueva conciencia irracional eso es lo que hacen con las burbujas también es un libro áspero y duro de leer no es fácil antonio escribe un poco complicado es un tío inteligentísimo pero que os puede costar leer un poco pero que es muy interesante y vamos a comenzar directamente con los gráficos y con los ejemplos mientras os leo algunas de sus frases que me han gustado bastante vamos a empezar tengo marcadas algunas zonas de interés podéis preguntar compartir también en todo momento que es de lo que se trata bien vamos a empezar primero de todo voy a leer algunas cosas de cómo él lo define porque me gusta mucho antes de entrar a gráficos dice mercado alemán aquí está poniendo un mercado alemán que ahora buscaré el gráfico si queréis en el 2007 dice aquí tiene otra perla para ese collar interminable de quiebras que se distribuyen por todos los estados cuyos gobiernos han sido claramente negligentes han consentido de forma consciente todo el desenfreno de la euforia en mayor o menor medida antonio se mete mucho con los gobiernos y yo lo entiendo por eso él dice lo firma corrupción de gobiernos un siglo de historia porque él piensa que en parte lo comparto que gran parte de la culpa de estas él para él son estafas a cara descubierta estafas legales de acuerdo que es muy importante y es muy es una manera que tiene muy buena de pensar porque te hace pensar cómo los profesionales sacan el dinero de los mercados y sobre todo en estos momentos de burbujas y grandes movimientos dice el sistema financiero es otro tipo de gobierno con gran poder y por lo tanto también es culpable por la acción de la incompetencia ejercida y de la ocultación para que no saliera la luz pública hasta que no se han visto en la angustia total no vale decir que no pasa nada que a mí no me ha tocado casi nada la especulación blablabla todos han pringado el mismo aceite y una gran parte se han visto pringados al salir a relucir su incompetencia profesional los muertos de categoría social tienen que tener siempre sepulturas ilustres es muy cañero contra contra los gobiernos aquí antonio saez dice pepe y luego os pondré un vídeo que me gusta mucho de saez de cómo habla que es que me encanta como habla dice pepe una frase de antonio dice lo aleatorio no existe y es todo manipulación organizada muy bien conocías ya antonio pepe le conocías hola yohar luis seguimos y a él nos pone aquí ipo real estate vamos a ver si encuentro este chart vale muchos charts complicados de encontrar son acciones antiguas creo que lo puedo encontrar si es que no ha quebrado y sigue cotizando si no va a pasaré directamente al siguiente este cotiza en alemania lo estoy buscando un segundín mientras voy mirando el chat porque voy a enseñaros ya un montón de ejemplos de burbujas y gráficos y leyendo las anotaciones de nuestro amigo antonio y algunas ideas de cómo conseguir e identificar para beneficiarnos de estos de estos movimientos que es un poco la clave podéis preguntar lo que queráis dudas que tengáis y compartir y que sea colaborativo vale este gráfico es un gráfico muy complicado de encontrar pero he encontrado otro que también tiene muy buena pinta de euforia os lo digo para que estéis atentos porque yo también tengo un pequeño radar es otro proyecto que tengo aparte que es un pequeño radar o análisis de activos burbujeantes que yo llamo y aquí hay uno de ellos una empresa alemana esto está fijaros cómo está bien está perfecto ya para empezar a a cambiar el papel el papelón que dice esto lo dice también antonio aquí hay un papelón hay dinero aquí hay dinero y ahí arriba está el papelón todo el mundo quiere darte las acciones los poderes los los traders los fondos los bancos la gente los profesionales la gente que sabe que está dando el papel arriba y cambiando el dinero es os digo la empresa para que estéis atentos hipoport el ticket es h y q vale lo digo para que estéis atentos porque estoy aparte de analizar burbujas anteriores anteriores también este esta sesión va a ser de buscar cosas que estén burbujeantes con esa cualidad y este es uno de ellos estoy mensual este es el ticket o el ticker perdón bien el ticker el ticker significa cuáles son las siglas por las cuales cotiza h y q cotiza en la bolsa alemana en setra vale x et ra si podéis buscar un futuro de esto algo un cfd o en un momento dado seguir hacer un seguimiento porque además está fantástico ya para empezar a venderlo la burbuja porque fijaros esto es mi mejor manera de identificar el final de la tendencia cuando tiro el último fibo el precio es incapaz de hacer un nuevo máximo tiro el último fibo y ya lo empieza a atravesar a la baja esa es para mí la entrada más fresca más simple fácil con mejor riesgo-beneficio si rompe el 164 podría empezar la burbuja la baja 164 60 y esto es para dejarlo años para dejarlo por lo menos un año o dos hasta que llegue otra vez al 20 vale un pablo yo uso fibo pero en realidad uso el precio me gusta mucho más antonio e pepe la verdad sinceramente pero bueno antonio tiene muchas más tablas es un tío que lleva 30 40 años más 40 años en esto es profesor pasa que es un poco farragoso a veces como habla y como escribe pero es muy bueno vamos a la siguiente dejarme un segundo que os voy leyendo cosas él analiza mucho esto no lo he sacado porque es muchísimo trabajo de todas formas y tampoco lo ibais a ver bien pero él analiza con los diferentes presidentes en el caso de españa como da igual el presidente que haya se va repitiendo todo el rato el mismo patrón además de sacar recortes de periódicos de todas las estafas de todas las negligencias de los gobiernos principalmente en españa pero esto lo sacaré lo dejaré preparado para una siguiente sesión porque esta sesión quiero que veamos gráficos bien ya os sacaré algún 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 gráfico de los que ponía que antonio pero vamos a ir por ejemplo vamos a empezar por este gráfico del mercado norteamericano y esto no es en el 2008 estamos hablando de adc telecom el problema es que muchas de estas empresas pues ya no existen pues ya no existen y es difícil encontrar los gráficos de algunas de ellas pero las puedo buscar por otro medio vale darme un dos minutos bien adc telecom del mercado norteamericano ya no existe yo creo que ya no existe a ver si la encuentro aquí dejarme un segundo porque si no voy a pasar a la siguiente porque hay un montón tengo un montón de empresas o sea que no os preocupéis podéis ir haciéndome preguntas o buscarme alguna empresa que os guste tengo varias esta no me la ha cogido vamos a ver si active power la tiene son empresas que ya han quebrado es por eso es lo complicado de encontrar un gráfico que ya esté funcionando esto es active active power del mercado norteamericano es complicado encontrarla tampoco la tienen voy a por la siguiente no me importa pero os leo alguna antonio dice aquí mercado norteamericano dice otro modelito y no precisamente diseñado por zara ni por h&m estos están diseñados por los que se dedican al arte de vaciar los bolsillos cristiandor y valenciaga hacen diseños que llaman la atención y con ellos se puede presumir pero los diseñadores de esta forma de vaciar los bolsillos no tienen nombre nadie les conoce están ocultos en cuevas más oscuras que las de luis candelas todo el que acude a un mercado con dinero e ingenuidad debe saber a priori que lo perderá todo dice bueno se lo robarán todo ajustado a la legislación vigente es muy cañero aquí antonio es súper cañero respondiendo a la pregunta de fernando dice cuando una empresa está así burbuja ya saben de antemano claro lo que está diciendo antonio es precisamente eso que hay unas manos fuertes que hinchan activan en la maquinaria de publicidad marketing euforia tatatatata activan la maquinaria y os buscan algún gráfico este sí que está fijo este está porque también tuvo burbuja estoy hablando de cisco systems también tuvo burbujas vamos a verlo activan la maquinaria fernando y luego lo giran y le dan la vuelta como dice antonio sus palabras lo giran bien la idea es que se supone que sí que hay una especie de no es un individuo no es una empresa no es una mano negra pero hay un conjunto de participantes que llevan mucho tiempo en este negocio sobre todo las empresas que es a lo que se refiere antonio porque en las divisas es más complicado que haya esas burbujas no es tan fácil y por cierto ha habido una oportunidad aquí de un corto y de pa un yen de libro que podéis hacer una foto y colgarla en vuestra pared podéis poner un stop 30 pips te haces casi 100 como decía sobre todo de empresas hay como una de estas profesionales que llevan mucho tiempo en esto saben hacerlo lo hinchan y lo identifican ven una buena oportunidad y van para adelante voy a quitar las noticias y vamos a analizar cisco systems que tuvo un burbujote con las dos com en el 2000 para ello me voy a ir a gráfico semanal esta es la burbuja de la que habla él aquí en en el libro fijaros cisco system empresa de electrónica e informática americana perdón andrés me pregunta por la diferencia entre los índices y los cfds los cfds andrés son simplemente contratos por diferencia el precio es exactamente que el subyacente pero es un contrato por diferencia y ahora como no quiero desviarme del tema y eso esa información andrés la puedes encontrar en internet te dejo un chat a wikipedia donde explica los cfds bien diego dicen estas burbujas no se identifica con el volumen claro si el volumen ayuda mucho a identificar estas burbujas los volúmenes climáticos desorbitados ahora estoy en semanal cisco system lo vamos a ver desde el principio los volúmenes desorbitados agresivos y locos suelen tener algo que ver en los sobre todo en los inicios y en los finales de las tendencias de las crisis arriba en el en la euforia porque es cuando hay tanta actividad que la gente está que se se mata por comprarlo como pasó con el bitcoin os acordáis que la gente se mataba por comprar bitcoins cuando estaba 17.000 ya salían los listillos en los medios diciendo el bitcoin va a llegar a 100.000 a 100.000 esto es lo que antonio dice y en lo que él critica cuánto te han pagado por salir en la tele diciendo que el bitcoin va a llegar a 100.000 o cuántos bitcoins compraste hace tres años y ahora me lo estás inflando qué intereses por qué sales y me dices algo que es desorbitado que yo jamás os diría eso aunque estuviera alcista en cualquier activo jamás lo exageraré de esa manera a no ser que tenga un interés subyacente por debajo de algo de alguien monetario etcétera salían tengo lo puedo buscar la gente profesionales en la cnbc en los medios sobre todo norteamericanos diciendo que el bitcoin iba a llegar a 100.000 pero 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 vamos a ver a la semana al mes había bajado un 40% Paul dice también algunas burbujas nacen por no sólo el gobierno sino dinero fácil como las regiones petroleras que crecen y suben los precios hasta que se acaba o en regiones donde se presenta el tráfico de narcóticos crean economías dependientes y ficticias a la realidad de cada región Paul eso es así las burbujas existen a nivel macro y a nivel micro puede haber una burbuja en un barrio determinado en un país en una zona por un producto y alguien se va a aprovechar es así el incauto va a caer esto es en tema de como la película que os recomiendo totalmente a todo el mundo que me recuerda a este libro y estas cuando hablo de esto me recuerda a esto no el golpe de sting aquí traducido como el golpe es una película fantástica maravillosa con Paul Newman y Robert Redford si no la habéis visto estáis tardando esta película de verdad esto esto es una obra maestra obra maestra del cine el golpe bien el que no haya visto esta película por favor según cierre la sala que se la ponga para verla ya está tardando esta es una película de estafadores de estafadores bien Paul Newman y Robert Redford 8 y medio film affinity se merece para mí un 9 y medio casi 9 qué pasa que me viene a la mente esto no el incauto y el estafador no el profesional y el novato bien sí camilo yo sobre todo con la última burbuja que más gané fue con la del bitcoin gané bastante con la burbuja del bitcoin os puedo buscar los trades que hice los tengo por aquí porque yo guardo todo explotó en enero del 2018 febrero me parece me parece no cuando estalló la del bitcoin además lo identifique también con otra cosa muy importante os di una información también maravillosa en su día para identificar esta burbuja justo la del bitcoin ya que estamos encontrado el gráfico yo lo guardo todo paseos pase hice un artículo en su día y puse esta publicación atención divergencia entre el bitcoin dólar y el etéreo un dólar en diario el etéreo me estaba subiendo y el bitcoin bajando esto fue el primer indicador la primera ya después de la el primer climático aquí de la primera venta climática en toda esta zona bien hizo el rit está aquí como digo al fibo como siempre estructura tal que pasa que aquí estamos ya a 18 mil 19 mil y había una divergencia muy clara de terium contra bitcoin eso es rarísimo que pase todas las criptomonedas suelen seguir al bitcoin y esto fue una de las primeras indicaciones yo tengo aquí los trades bus que yo saqué buenos cortos en el bitcoin por aquí tengo alguno estaba vendiendo aquí en 14 mil 16 mil yo ya estaba vendiendo haciendo cortos bitcoin y estuve vendiendo bastante bastante agresivo y esta burbuja pues me generó unos muy buenos beneficios fijaros aquí tengo bitcoin diario la venta que cogí la mejor que cogí fue arriba en 16.000 entrada perfecta al retest sólo hay que seguir el plan chicos y es que tampoco hay que complicarse si tú tienes una burbuja hombre lo que hay que hacer es saber que las burbujas todo se mueve más aquí está la entrada que digo el primer impulso bajista lo veis y luego el retest al 16 mil 0 7 7 algún nivel de fibo yo entré ahí luego entre más en el 13 mil 14 mil seguí añadiendo cerré un poco en 10 mil fui haciendo trailing stop y me generó unos fantásticos beneficios esto fue hace poco con el bitcoin y además la medio avisé da igual avisar porque el futuro no está escrito pero si la respuesta es si me he beneficiado de burbujas claro que sí excelente día vladimir la lira turca etc profe qué pasa si vendo arriba de la burbuja y cae sin parar la empresa quiebra y sale de la bolsa qué pasa si no he salido es muy raro que deje de cotizar yo siempre lo digo hay que gracias por los likes yo también los quiero si estaba enseñando el trade porque yo lo tengo todo guardado tengo mis trades guardados por tengo todos mis trades en mi journal no mis carpetas enero 2018 ahí tengo los cortos como decía esto es como las fiestas no quieres llegar el primero mario ni irte el último entonces si tú vendes en el máximo tampoco esperes a que llegue a 0 o a 1 salte un poquito antes de que deje de cotizar porque puede pasar que deje de cotizar y ha pasado en alguna ocasión en ese caso habría algún problema y lo primero que se hace es liquidar y se va pagando en orden en un orden establecido primero los deudores me parece institucionales luego se pasa los deudores se paga los deudores particulares luego si queda algo se vende y luego a los propietarios va por orden vale hay un orden de luego de repartición con la marvin roni un saludo la wii no cotiza vladimir no es la wii lo que cotiza lo que cotiza son las empresas relacionadas con el sector canábico el cannabis es una planta que puede hacer muchas cosas igual que hay plantas que te pueden matar y otras y la misma planta en una dosis menor te puede ayudar igual que hay plantas que valen para hacer unos zapatos y también te puedes hacer una ensalada es decir todo viene de las plantas y de la naturaleza hay productos médicos legales basados en el cannabis entonces no mezclemos una cosa con la otra lo pones así queda un poco vale estoy analizando cisco estoy en semanal y voy porque la tiene aquí también antonio y voy a ir poco a poco para que veamos la burbuja y leo algunos de los comentarios de antonio y voy buscando más ejemplos porque tengo que tengo que traído como 12 o 13 ejemplos yo el etéreo en el bitcoin ahora mismo no estoy tocando criptos dice césar carlos tuve 20 bitcoin perdí 8 por nunca entender que el precio se estaba debilitando debilitando y bajaron todas las monedas a todo lo pasado siempre es más fácil todo césar eso es así si la del falsificador yo la he visto por recomiendo una película se llama el falsificador es buena yo la he visto está basado en hechos reales está basado en hechos reales me parece que es esta no aquí no está si la encuentro los falsificadores creo que se llamó aquí esta es los falsificadores además era un judío que cogieron los alemanes obviamente película austríaca muy buena recomendable os la recomiendo todo este cine es interesante el cine europeo ya que estamos hablando de cine y lo has dicho paul aquí se la llamaron los falsificadores berlín 36 sorovitz el rey de los falsificadores es un judío sin escrúpulos quieren hacer una buena estafa no os comento nada echarle un vistazo es buena seguimos si vladimir lo puedo checar pero primero voy a terminar con estas que traído a ver si me da tiempo si el ticket dices no vladimir si es el ticket lo que tú dices que puede haber una que el ticket sea wit si está el ticket si canopy growth corporation ahí está vale seguimos eso es una muy buena pregunta yohar ya sólo con las preguntas podríamos y me pasó a mí me pasó y lo puedo buscar os lo puedo buscar yohar pregunta que me alegra verte también amigo dice perdón crees que es ético operar cuando hay desastres naturales o atentados terroristas es una pregunta complicada la cuestión es si el desastre natural ya ha sucedido da igual que yo opere o no opere el desastre ya ha sucedido el ataque terrorista ya ha sucedido por mucho que yo opere o no opere no puedo cambiar eso es algo que va después después del desastre después del suceso no es una situación para mí favorita para ganar dinero obviamente no es mi situación favorita y aquí cada uno debe de tener su propia ética su propia ética en el trading la ética brilla por su ausencia bastante la verdad un gráfico es un gráfico se va a mover y punto el problema yohar es que si no lo haces tú lo va a hacer otro alguien lo va a hacer es decir hay alguien que se va le va a dar igual y lo va a hacer que me pasó a mí en el 2011 estaba haciendo trading cuando el tsunami de japón pasó justo yo estaba haciendo trading y pasó el tsunami de japón y empezaron a ver unas burbujas me acuerdo perfectamente estaba yo en o si yen estaba yo analizando si yen y salió una vela en 15 minutos gráfico de 15 minutos una vela de 250 pips en 15 minutos a la baja o si yen empezó a subir el yen muchísimo contrario a lo que se puede imaginar y ahora os explico por qué empezó a subir a estos o si yen en 15 minutos y yo veo una vela de 250 puntos en 15 en m15 y digo aquí está pasando algo miro las noticias veo el tsunami de japón y saqué algo de beneficio mi cuenta era mucho más pequeña era el 2011 yo estaba aprendiendo todavía llevaba un par de años y lo que pasó es que mucha gente ganó dinero yo no gané ni siquiera nada para repartir pero hubo gente que ganó mucho dinero con eso también y luego envió ese dinero para ayudar a rehabilitar y reconstruir japón entonces claro puede ser ético operar el desastre natural ganar dinero o el atentado terrorista y luego pues con ese dinero que has ganado por ese suceso lo mandas para echar una mano a la gente que ha sufrido entonces ya sí que me parecería bastante más ético esto fue en el 2011 quería mirar un momento el dólar yen aquí la verdad es que en semanal no se ve tanto me parece que fue en mayo en el ociyen empezó a bajar bastante bajó casi mil pips en unas semanas para luego darse la vuelta Miguel dice ¿cómo diferencias la burbuja de una empresa que va a caer? de una empresa como por ejemplo Google podría parecer una burbuja pero Google es Google así es si Vladimir que no te había entendido es que ya lo has puesto en minúsculas WIT cotiza no sé qué y no te había entendido así es la empresa así se llama la empresa eso es gracias Andrés como digo Miguel es cierto que hay empresas como esta que voy a enseñar ahora Cisco Systems pero a veces tienen que liquidar es decir tienen que sacar a la gente aunque esa empresa no deje de cotizar como lleva subiendo mucho tiempo esto es una cosa que también habla aquí y por cierto el yen subió porque todo el mundo estaba enviando dinero a Japón y entonces eso aumentó la demanda de yenes japoneses brutal e hizo que el yen subiera unos cuantos días y luego bajara muchísimo el problema de esas empresas de las blue chips y esas empresas grandes y de los activos son hay que verlos en escala semilogarítmica como dice porque es que es así porque si no voy a ver esto solo entonces aquí aquí ha podido haber otras burbujas aquí pequeñas y no las voy a ver no digo que recorte todo pero a lo mejor puede hacer hasta aquí y luego otra vez seguir su camino pero esto ya en si es una burbuja grande Miguel si lo ajustamos a la escala de porcentaje de cuanto es pues es una es un trozo muy muy fuerte aunque luego recupere y siga como lo miro aquí clic derecho podemos cambiar la escala a escala logarítmica que es una cosa muy importante e interesante para analizar las burbujas escala logarítmica o semilogarítmica bien si la aplicamos por ejemplo aquí a Cisco System pues se va a ver todo mucho mejor se ve mejor esta burbuja aquí fijaros esta es con la escala logarítmica y ahora voy a ponerla normal se ve más extremo se ve más extremo se ve más extremo pero claro no se ve como se cocina tanto al principio depende del activo veis aquí abajo pues no veo nada en escala normal no veo nada si yo me cambio y pongo la logarítmica eso mismo que os he marcado que era una línea que casi no se veía mirar como se ve ahora qué instrumentos tienen este burbujote de hace siglos el oro por ejemplo pues el oro en escala semilogarítmica pasa es que aquí no tengo data pero necesitaría cargar muchísimo data de los 70-60 hay algún instrumento que os lo puedo preparar para que lo veáis volvemos a Cisco System vamos a analizar esta escala de las .com esta es de las .com escala normal que se ve más crítico y ahora miro vuestros comentarios el precio estamos en el 97-98 todo perfecto mercado norteamericano aquí dice Antonio que esta serie pues no es que sea un chiringuito porque Cisco además bueno tiene un buen producto y demás pero a veces no tiene nada que ver pues tener una empresa sólida con un buen producto como has dicho tú Miguel y que caiga fuertemente en poco tiempo para luego seguir su camino esos son para esos son mini burbujas que hacen también el mercado propio lo hace para quitarse a los compradores no exactamente Alejandro ahora comento tú dejarme que me concentre un segundo Cisco Systems empieza de entrada hay que ver los cambios también en porcentaje podemos ver en porcentaje si lo veis en porcentaje en porcentaje claro dices what the fuck fijaros claro de 0 a 400% es que no es nada o sea es decir estamos aquí en 100 y te lo dobla en estoy en semanal en semanal si lo movemos en porcentaje fijaros de 1.000 a 1.300 en porcentaje en porcentaje 387% entonces claro ahí también se ve muy bien cuando lo veis en porcentaje si lo apalancas por 2 por 2 si tú te entras aquí entras apalancado por 2 pues haces un 2.600% es así es lo que hay no la he visto yo esa de focus con Will Smith si la tengo en el radar voy a quitar el lo voy a dejar en precio de 5 pasa a 10 muy rápido esto es en el 97 internet está explotando fijaros en una semana de 13 a de 14 a 15 en una semana ya está subiendo un dólar hay que ver los cambios hay que ver la velocidad yo siempre os lo explico la velocidad los cambios que os lo quería poner aquí ahora qué detalles me van a ayudar o qué pistas puedo seguir primero velocidad y ángulo es decir si yo tengo un ángulo y es muy rápido es decir si está subiendo con mucha velocidad y con mucho ángulo entonces es poco sostenible aquí todavía no está vertical porque hace alguna paradita es bueno que vayáis vela por vela y hagáis estos ejercicios también para pensar ahí bien veis en el 1550 se para un poco entonces todavía está haciendo alguna parada pero el ángulo es y la velocidad las pistas es la primera pista sobre todo la más importante la velocidad con la que sube y la angulación si está parabólico no es sostenible porque no hay nadie detrás a quien yo pueda llega un momento que está solo y estamos todos solos y todos todos solos queremos vender y entonces cae que se da la vuelta y os iré dando más pistas poco a poco vamos a dejar estas primero aquí el precio avanza yo estoy viendo el ángulo la velocidad el cambio de precio obviamente el precio está claro que el precio también va a ser muy importante si está aquí el porcentaje si está haciendo un 100% en una semana no es sostenible qué empresas qué productos qué negocios te dan un 100% en una semana en el trading lo puedes hacer porque es otra cosa pero tú montas cualquier negocio tradicional no es normal ese crecimiento no es sostenible entonces vemos como el precio ahí también esto es una de las pistas también los primeros liquidadores que se podría decir una primera mini burbuja un primer mini miedo un primer mini pánico pero la euforia está rampante hay una euforia muy sólida muy fuerte y enseguida eso no es nada va para mí perfecto la euforia está todavía muy fuerte y eso se queda en nada bueno aquí la verdad es que puede ser que sacara bastante gente es una primera euforia en el 98 todavía no ha habido un buen crash pero ya está ahí del 17 al 10.50 en dos semanas primer mini pánico en Cisco Systems en el 98 y luego os leo en el comentario de Antonio hablando de Cisco Systems de este mismo ejemplo ¿qué pasa? que como os decía la euforia está muy rampante el producto es bueno la empresa es buena bla 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 no pasa nada seguimos siguiente empujón bien ya no solo hay que mirar el ángulo de dos velas o tres sino hay que mirar las diferentes etapas porque esto se repite chicos es que es lo bueno de esto y lo precioso que tiene que es que esto se repite ad infinitum todo el rato en latín quiere decir para siempre se repite para siempre se repite es que es todo el rato lo mismo ad infinitum ad infinitum ahora leo el comentario de Alejandro del tema Ponzi que me ha gustado pero sigo con esto ¿qué pasa? que este tipo de de campañas y de burbujas también muchas veces pues las vais a ver así como estaba diciendo el precio va por diferentes etapas empieza suavecito tiene un primer ángulo otro segundo ángulo fijaros en el ángulo otro ángulo más grande desconecta un poco el siguiente ángulo ya cada vez más grande desconecta pim 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 ya está parabólico ya está para venderlo lo que quería que os fijarais es en estas etapas etapa 1 aquí están entrando los gordos los fuertes nadie ha oído hablar de este producto nadie sabe nada hasta aquí por aquí ya entramos en la etapa 2 empieza a entrar pues el informado el trader medio etapa 3 aquí ya empieza a entrar sobre todo en la 2 el informado estamos en la etapa 1 aquí ya está la etapa 3 todo el mundo quiere comprar esto esto es fantástico me voy a retirar cariño vete mirando casas en la playa que nos la vamos a comprar mañana y entonces luego cuando estás a punto de firmar la hipoteca pimba y ya está y así todo el rato y entre medias pues puede haber un obviamente un retest y pam estas etapas esta sería la cuarta que es el hacer la caja la transferencia de riqueza fijaros en estas diferentes etapas de las angulaciones ¿vale? mi objetivo es que aprendáis todo esto para que algún día si os pasa o lo veis por lo menos que no perdáis dinero etapa 1 Cisco va bien incluso aquí se pueden ver las etapas que os estoy comentando la primera flecha un poquito menos de ángulo ¿veis? la siguiente ya es un ángulo un poquito más agresivo la tercera ya ya dices pero bueno pero ¿y esto? no me malinterpretéis vender ahí es una locura ¿eh? es complicado vender ahí es muy complicado pero fijaros en la angulación que es mi objetivo fijaros ahí ya la tercera dices venga chico pero bueno pasamos de 16 a 30 bueno sin contar lo que ha subido antes claro está haciendo más del 100% en unas pocas semanas llega el 99% el efecto 2000 está a la vuelta de la esquina a ver qué pasa no hay que ser un vidente ni echar las cartas para saber que esto no va a terminar bien debe de haber un reajuste pero las burbujas pueden seguir un tiempo ojo primer test semanal rompe el máximo ojo aquí yo ya sí que marco el máximo ya en esta zona ya estoy aquí yo ya diciendo ¿qué pasa aquí? en esta zona estoy ya preocupadito ¿por qué? o alerta porque el último ángulo parabólico me da pistas de que aquí se está cocinando algo y de que esto es poco probable que continúe así marco el máximo porque es muy importante para mí marcar el máximo para ver si hay continuación una vez que lo ha roto en efecto lo rompe pero no hay continuación es peligroso yo no he visto exactamente a qué precio rompe incapaz de hacer la nueva rotura si lo rompe vale pues hace otro nuevo máximo y hago lo mismo repito el mismo proceso marco el máximo anterior a 34 y me mantengo solo compras ahora mismo solo compras todavía puede exprimir más ¿de acuerdo? solo compras vamos a ver qué hace ¿hace otro máximo? sí ¿por qué no? euforia vale otro máximo esto no va a parar de subir si esto esto va a ir al cielo cariño con esto me retiro ¿vale? porque aquí tenéis que pensar que todo esto requiere un tiempo hay una psicología detrás una psicología de masa de manada de rebaño que nos llevan la euforia ta 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 ignorancia las noticias y esto pues una cosa que dije a los chicos que vinieron al seminario que espero que vengáis el viernes otra vez este viernes que ya lo estoy preparando todo la sala va a quedar fantástica que nos ponemos codiciosos todos a la vez nos entra el miedo a todos a la vez me pongo codicioso yo se ponen codicioso dos veinte treinta y a cien mil a la vez se expande como un virus esa sensación y esa psicología ¿no? entonces aquí rompe más codicia venga fantástico y yo quiero ver que haya continuación si no hay continuación mala cosa y marco el máximo otra vez ya me estoy esperando lo peor Dios de treinta y cuatro a cuarenta y seis mirar ¿veis? solo compras aquí hay que buscar compras como se pueda todavía no ha cambiado la serie había una entrada al tres ocho dos a todo lo pasado todo es muy fácil obviamente pero el precio ahora ya sí que está entrando ya me parece a mí puede ser ya sí que está poco sostenible de treinta y seis a cincuenta en tres cuatro semanas una acción de una empresa en el noventa y nueve y yo aquí espero a una parada hasta el cincuenta y ocho primera vela problemática es importante que hagáis este análisis vosotros mismos vayáis pensando fijaros marco el cincuenta y siete primera vela problemática voy a marcar el FIBO también como referencia extra del último impulso fuerte del último impulso eufórico porque esto es una euforia y marco el máximo a ver cómo se comporta y lo rompe otra vez y sigue por eso os digo que intentar vender aquí es un poco difícil y complicado Alejandro ha dicho una pregunta antes luego lo puedo mirar Miguel ¿dónde está? que la he perdido sobre el tema Ponzi dice los sistemas Ponzi hacen parte de las burbujas atraen gente fácilmente sí pero no es lo mismo no es lo mismo el sistema Ponzi es una pirámide en la cual tiene que seguir entrando gente para que la gente siga cobrando tiene que esta pirámide se tiene que hacer más grande y más grande y más grande a la vez y como en el planeta somos un número limitado de personas pues al final se cae porque la gente no es infinita bien en la bolsa es parecido pero no es exactamente igual fijaros aquí por ejemplo en una semana de 67 a 80 ya estos son precios extremos ya son el eufórico en una semana te sube una barbaridad y ya empieza aquí la euforia probablemente sea el inicio del fin fijaros luego en una semana lo que hay ahí está entrando el papelón que ya está ha descargado arriba en 75 y 80 fijaros el papelón que hay el 57 yo ya aquí sí que busco la venta ¿cómo la voy a buscar? pues sencilla fácil aunque voy a tener cuidado de los soportes también voy a buscar un retroceso quitaré el soporte y ya está bien la zona del 70 me parece atractiva toda esa zona no voy a poner el trade bueno sí vamos a ponerlo que leñes voy a poner un corto ahí en el 70 a ver si me deja a ver hasta dónde nos lleva bien ahí para fijaros perfecto y yo quiero entrar ahí en el retest en el 70 justo me lo da perfecto ¿veis la entrada? esto es el inicio del fin ¿vale? esas tres semanas en rojo después de un pinbar muy claro que aún así aunque sea una vela semanal con una mecha enorme y bla 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 fijaros a la semana siguiente zasca y ahí pues esa es la entrada a mí que más me gusta de la burbuja el primer retest del miedo de la euforia todavía no ha cambiado la tendencia pero esa entrada es maravillosa gap y continuación y ya el resto pues ya a partir de aquí voy a quitar el este para que no se vea para que se vea no bien pero lo veis ahí no el retest al fivo toda esa zona es la zona de venta después de este movimiento a la baja exacerbado a partir de ahí cuando rompe la estructura ya el miedo se apodera la euforia pasa miedo pánico y esa casa en la playa que estábamos mirando tan bonita aquí puede hacer otra sacada también es cuidado ¿vale? es puede hacerlo es normal para quitarse a gente lista o gente como yo que pueda entrar que sepa identificarlo tenéis que tener eso en cuenta pero aquí ya empieza la distribución la venta ya no hay continuación vais a ver un cambio y pues el resto es historia el que no se ande listo va a cerrar al mismo precio que compró llegó hasta los 13 en noviembre del 2000 estamos en 50 y en abril del 2001 en 15 13 esta es una de las burbujas también de las dot com importante de una empresa sólida como es Cisco Systems aquí Antonio comenta esta serie no se puede decir que sea un chiringuito a veces se imputan realidades que salen de ojo como anormales y que para disimular se aplican a chiringuitos bueno aquí se complica un poco está diciendo pues que que a lo mejor en este caso Cisco no está hecho adrede es decir ha sucedido porque ese es el momento de la burbuja y la propia el propio mercado la ha generado en los mercados sólo cotizan entidades y cualquiera que sea su volumen de trasiego tienen todas la misma razón y ser por lo tanto no hay que hacer ningún tipo de separación dice que puede ser un caso en el que no haya tanta manipulación pero que da igual que no hay que separarlas porque el gráfico nos dice burbujote Cisco es una serie como otra cualquiera y donde puede haber más o menos diferencias en el volumen de trasiego o en el marketing es decir en los medios de comunicación como con el Bitcoin esto va a llegar a 100.000 no sé qué a lo mejor en Cisco System no había tanto marketing bien porque a veces tampoco quieren que te enteres de la burbuja hay mucha gente como ahora espero a partir de vosotros que seáis listos que cuando veáis un precio parabólico y un marketing desaforado para que adquieras determinado producto financiero que está de moda no entréis al trapo no piquéis pero los mercados todas ellas responden sin excepción al concepto de pretexto así debe considerar usted cualquier etiqueta pues las condiciones intrínsecas de desplazamiento de los precios cuando las cogen como pretexto las suben las bajan bueno que dice que eso que da igual que al final es una euforia como otra cualquiera y ahí tenemos la rotura y nos vuelve a llegar otra vez hasta el 12 hay que estar avispados para intentar sacar dinero de este movimiento y luego cobrar bien y empezar a sacar dinero de esto y esto se repite y lo vais a ver voy a ver el chat un momentito las burbujas se generan Camilo por la acción de todos los participantes en conjunto generan esta acción esta actividad obviamente son empresas que cotizan en un mercado regulado en la bolsa en el Nasdaq en el Ibex si no tengo gráficos Paul dice ¿cómo te darías cuenta de una burbuja en un mercado donde no tienes gráficos para analizarlas? entonces sobre todo lo que miraría necesito el precio saber el precio pero el producto la directiva cuánto tiempo llevan actividad las noticias que leo el marketing en qué se basa su ganancia cuál es el valor que aportan a la sociedad etc. esto es una burbuja Palladium debería echarle un vistazo Edu ad infinitum es latín y significa perpetuo el infinito estoy en TradingView lo único que hago es que meto zoom y voy poco a poco es que no hay que complicarse no Darwin pero estoy poniendo ejemplo de acciones porque aquí están las burbujas más grandes Jonathan gracias igualmente Diego pregunta ¿alguna vez estudiaste lo que le sucedió con Baleant farmacéutica y su cotización en el mercado? sí que lo estaba yo haciendo trading era 2013-2014 me parece estaba yo haciendo trading justo de pero ya no cotiza ¿no? era Vale era Vale sí me acuerdo de Vale sí 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 me acuerdo me acuerdo esta fue aquí en el 2007 me acuerdo de Vale sí pero luego en el 14 tuvo algún lío no era Vale era Alibaba tendría que revisar mis gráficos esta también fue una burbuja tremenda tremendísima no llego a dar la entrada al Fibo hay que estar muy atentos no llego a tocar así es Paul así es hay que tener valor también nadie dice que sea fácil aunque sepamos identificar las burbujas hay que tener mucho valor disciplina etcétera aunque bueno vamos a ver fijaros es que cuando salió el Bitcoin en los futuros de Chicago es que era un corto pero gratis esto era es que fíjate aquí es cuando nos vendían en las noticias que esto iba a llegar a los 100.000 ¿no? justo esto es un futuro en Chicago fijaros pim 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 y ahora pobrecito ya no lo quiere nadie he puesto antes alguna Camilo pero bueno vamos a ver si me da tiempo enseñaros 395 es que tengo tanto material aquí para compartir y tantas burbujas que analizar vaya enterándose de cómo se comporta el ser humano aunque sea alto ejecutivo de una multinacional son como animales en marabunta así si se equivocan todos eso nunca será un error también hay euforias y crisis en la inversión empresarial si esto es así ¿qué razón tienen las altísimas retribuciones a gente común? aquí está metiendo mucha caña Antonio a los directivos de las empresas que dice que la cabeza tienen un melón dos euforias y crisis seguidas correspondientes a las mismas de los mercados de acciones y de índices está hablando de una empresa importe transacciones todo es igual todos tienen comportamiento de rebaño todos son ovejas lanares pertenecientes al mismo rebaño aquí mete mucha caña para que la gente espabile siendo así que lo está usted viendo y nadie se lo cuenta ¿por qué se coloca a gente común a dedo teniendo por cabeza una nuez sin fruto? dice Antonio altas retribuciones no significan éxito si despilfarro está hablando de que justo en los momentos en que estas empresas muchas veces tienen ese burbujón los directivos se están llevando unos bonus y unos pingües beneficios y unas retribuciones altísimas justo cuando está a punto de explotar ¿vale? si me suena lo de Balean es que estaba pensando en otra también Diego no era esa bien tengo algún ejemplo más pero ¿qué os parece si seguimos con esta serie de euforias y crisis financieras burbujas motivados e inspirados por nuestro queridísimo amigo Antonio Sae del Castillo ¿qué os parece? seguimos con esta serie ¿os ha gustado? mucho trabajo aquí porque nos hemos quedado sin tiempo yo os voy a dejar un poquito con las ganas para que estudiéis y analicéis esto porque estamos sin tiempo tengo más frases más cosas que quiero explicaros y podemos trabajar conjuntamente este libro para el que no lo tenga también que es muy fantástico y así podéis también aprender vosotros Enron The Man Brothers se me han quedado muchas 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 no sé si os ha gustado esta serie ¿queréis que sigamos con esta serie? es interesante ¿no? le echaré un vistazo Diego Dirti Money de esas hay muchas tengo tanto material y muchas tantas tenéis tantas preguntas y tantas cosas que responder que es complicado ahora mismo Johar no es el momento la verdad no entiendo bien tu pregunta ya te estoy explicando como para darte cuenta de una poll ángulo momento noticias lo que oyes muchas otras cosas que vamos a seguir explicando en esta serie de euforias y análisis de burbujas y de crisis financieras que espero que os guste gran parte motivado por nuestro queridísimo Antonio Sae del Castillo le mandamos un saludo y espero que os guste vamos a seguir con esta serie analizando un montón de burbujas leyendo un montón de cosas de nuestro querido Antonio psicologías mentalidad de manada cómo identificarlo cómo evitarlas cómo beneficiarnos de estas burbujas espero que os hayan gustado mucho chicos y chicas luego os pasaré un enlace para que o un email para la gente que quiera reservar silla para el viernes que tenéis que reservar la silla ¿vale? porque hay asientos limitados hay gente que ya va a venir pero me vais a reservar luego ¿vale? luego os pasaré a todos un enlace lo pondré público o una dirección el viernes habrá sesión en vivo en directo de trading aquí non-fan payrolls pero también con gente aquí invitada acordaros de traeros el portátil o la tablet para operar ¿vale? ha sido un verdadero placer me ha encantado esta sesión chicos y chicas tengo que salir porque se me va la hora son 7 y 20 de España y tengo que seguir preparando todo para el viernes os espero con cariño mañana igualmente en café y mercados como siempre aquí con Tito Charlie la familia trader y Tickmill el broker que patrocina las sesiones os mando un beso y un abrazo fuerte buen trading chicos hasta mañana chao chao